Hola a todos, vamos a hacer el ejercicio número 13 del examen de Capitán de Yate de la convocatoria de marzo del 2022 en Andalucía, un ejercicio de cálculo de la latitud por la altura meridiana del Sol. Bien, el ejercicio número 13 dice lo siguiente. A UTE, 17 horas 39 minutos 18 segundos, del 19 de octubre del 22, se observa el limbo inferior del Sol al paso por el meridiano superior del lugar, con altura instrumental 62 grados 47,4 minutos, elevación de 4 metros, corrección de índice menos 6 minutos, calcular la latitud sabiendo que la culminación del Sol se observa cara al norte. Bien, lo primero que hacemos es a la altura instrumental aplicarle la corrección de índice, tal como podéis ver aquí, es menos 6 minutos, la corrección de índice, que es el error del índice del sextante. El resultado serían 62 grados 41 minutos 24 segundos. Ahora nos vamos a la página de las correcciones del Sol y le vamos a aplicar la corrección por depresión del horizonte. La elevación, según el enunciado, es 4 metros, pues me voy a la columna de los metros y lo más cercano es 3,9, tal y como pongo en amarillo. Por tanto, le aplicamos una corrección de menos 3,5 minutos, siempre en minutos, las correcciones. Obtenemos la corrección número 2. A esta le aplicamos la corrección del semidiámetro. Estamos en el limbo inferior y estamos en octubre. Pues me voy al cuadro de limbo inferior, octubre, y le aplico más 16 minutos. De esta manera obtengo la altura aparente. Y a esta altura aparente le voy a aplicar la corrección por refracción atmosférica. Bien, la altura aparente son 62 grados, 53 minutos, 54 segundos. Lo más cercano podría ser 64, yo voy a tomar 59. Es tan pequeña la cantidad que le vamos a aplicar aquí en esta corrección, que daría igual poner menos 0,5 que menos 0,4. Voy a coger menos 0,5 minutos. Y con esto obtengo la altura verdadera de 62 grados, 53 minutos, 24 segundos. Bien, ahora calculo la distancia cenital, que son 90 grados menos la altura verdadera, es decir, 27 grados, 6,6 minutos. La latitud verdadera es la declinación del sol menos la distancia cenital, que la acabamos de calcular. Pero la declinación del sol en este ejercicio no la sabemos. En otros sí nos la dan, en este no. Como no tenemos la UTE, nos vamos al almanaque náutico, a la página del 19 de octubre del 22, a la columna del sol, y para las 17 horas la declinación sería menos 10 grados, 8,7 minutos, tal y como pongo en amarillo. Pero la UTE es 17 horas, 39 minutos, 18 segundos. Bueno, pues lo que voy a ver es a las 18 horas cuál es la declinación y voy a interpolar. ¿Vale? De esta manera, tal y como podéis ver aquí, con esta regla de 3, si en 60 minutos había variado 0,9, 0,9 que viene del 9,6 minutos menos 8,7 minutos. 9,6 minutos de las 18 horas menos 8,7 minutos de las 17 horas. Bueno, pues con la regla de 3, obtengo que estos 39 minutos, 18 segundos, provocan una declinación de 0,5 minutos, que se lo voy a sumar a las menos 10 grados, 8,7 minutos de declinación de las 17 horas. Bien. La latitud verdadera, por tanto, va a ser la declinación del sol, que son menos 10 grados, 9,2 minutos, menos la distancia cenital. La distancia cenital la tomaré en positivo cuando estemos cara al norte y cuando estemos cara al sur, será negativa. En este caso, como en el enunciado podéis ver que estamos cara al norte, la tomamos como positiva. El resultado es negativo. Es menos 37 grados, 15 minutos, 48 segundos. Cuando sea positivo, será norte. Y cuando es negativo, es sur. En este caso es sur. Bueno, pues los 15 minutos, 48 segundos, lo pasamos todo a minutos, y nos quedaría un resultado de 37 grados, 15,8 minutos, sur, porque era negativo. Y esto coincide con la opción C. C de Cádiz. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. No os olvidéis de suscribiros a mi canal. Mucha suerte, y nos vemos en el próximo video. Gracias, adiós.